Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para analizar a Sasuke, mientras que analizamos a Naruto Si no habéis visto el vídeo os recomiendo echarle un ojo Al igual que también os recomiendo pasaros por los directos Porque como no, como si os fijáis bien por ahí, mis perlas no paran de menguar Y es que cada día en los directos me caliento un poquito más Aparte de tirar, pues básicamente, un montón de summons con vosotros Y más o menos entre 10, 11, incluso si alguno me lo dejáis vosotros también, 12 multis gratis En fin, todos los directos están siendo una puñetera pasada La verdad es que el de ayer fue increíble Y no prometo no seguir calentándome Así que de nuevo os recomiendo pasaros por el directo, lo tenéis siempre abajo en la descripción Twitch.tv barra que hacéis indigraté Y luego si queréis pues terminar de ver este vídeo que no se va a mover Mientras que el directo pues se acaba Así que recordad, enlace en la descripción Es totalmente gratis porque hay gente que aún piensa que Twitch es de pago No lo es, así que pasaos por ahí Y nada más, vamos a darle caña con el análisis de este Sasuke Si que quiero, antes de empezar, explicar una cosa Ayer dije que Naruto me parece más fiable Porque con el Jutsu Naruto, recordad que quita chakra Y tiene probabilidad de sellar el cambio Eso quiere decir que tiene probabilidad de fallar el sellado de cambio Pero siempre quita chakra Y como os dije, Sasuke lo que tiene, que es que luego lo veremos Es que tiene probabilidad tanto de sellar Jutsu como de stunear Como dije ayer, si Sasuke aplica los dos efectos Sasuke me parece mejor Básicamente porque es que no deja jugar al rival Igualmente, cuando más potencial realmente tienen estas dos cartas Es estando juntas Es una auténtica barbaridad empezar el combate Juntándolos a todos con Sasuke Tirando Jutsu de Sasuke Stuneándolos y sellándolos Y luego tirar con Naruto Y sellarles el cambio y quitarles chakra Es una guarrada Y voy a decir es una delicia, es una guarrada Pero de nuevo, si los tenéis a los dos Os recomiendo probarlo Porque es que es asqueroso Es asqueroso Para ti es gratificante al mismo tiempo Pero también es bastante asqueroso Así que sin más Los dos son increíblemente buenos De nuevo, os repito No os puedo decir lo de tirar a este banner O tirar a otro Porque están los dos en el mismo Y espero que si queréis los dos Que obviamente entiendo que querréis los dos Que os salgan los dos Y que tengáis muchísima suerte Mientras tanto, pues eso, repito Estaremos en Twitch tirándonos cuantos multis Nada, empezamos con el arte Como siempre Aquí estáis viendo el arte de 6 y de 5 estrellas Las animaciones, bueno Están bien Sí que es cierto que me pasa lo mismo Que lo que me pasó con el Sasuke y Naruto Del primer aniversario El Naruto me parece muy espectacular Porque tiene efectos en la carta Y demás que están chulos Mientras que el Sasuke Pues está con una espada Luego veremos en su arte de 6,5 Que mejora Pero en el arte de 6 Está con una espada Y me parece muy soso Igualmente el arte de 5 Me parece una barbaridad Al igual que dije ayer Lo del arte de Naruto de 5 Que me parecía precioso Lo mismo con este Sasuke Me parece una puñetera barbaridad de arte Así que simplemente por el arte Ya para tenerlo desbloqueado En nuestra querida enciclopedia Yo soy bastante, bastante feliz En fin Este elemento hard Que eso lo convierte en débil al Naruto Que esto también es uno de los puntos a favor Que tiene Naruto Naruto le pega más fuerte a Sasuke Mientras que Sasuke le pega Con desventaja de tipo Así que es lo que hay ¿Qué queréis que os diga, gente? Igualmente sí que es cierto Que con Sasuke con todos los dupes Luego lo veremos En su versión de PvP Ignora la desventaja de tipo Así que pegaría neutro Pero bueno Ya os digo Compararlos a los dos Es muy, muy, muy complicado Al igual que os dije Que el Jutsu este Sasuke Se contería directamente Con las field skills de Naruto Y del propio Sasuke Es complicado Es complicado Es que el Sasuke Le han puesto muchas trabas Pero bueno Seguimos con la Con la carta en sí en PvE Que es que me voy por las Romas Las estadísticas finales Serían las siguientes 1760 de vida Y 2062 de ataque Es bastante más ataque Que recuerdo más Que si no recuerdo mal Del Naruto Y luego lo veremos también En su versión de PvP Mientras que el Naruto Creo que le gana en vida Pero bueno Es de rango largo Y el coste es de 56 a 23 Field y body skill Son exactamente las mismas Que las del Naruto Que las tenéis ahí Reduce la probabilidad De ser inmovilizado Sellado entre un 30 y un 40% Con lo cual Se countería a sí mismo Si es que nos enfrentamos A otro Sasuke Al igual que también Lo countería el Naruto Y body skill Aumenta el retrocrítico En 3x Y aumenta el ataque En 250 Esto está muy bien De verdad Pasamos con el Jutsu Jutsu por 3 de chakra Haciendo Los hits Los hits No los he mirado Los hits Los tengo que cambiar Para luego Entiendo que los de la ultimate Si que serán iguales Pero los del PvP Los tengo que mirar Antes de seguir Pero bueno Jutsu por 3 de chakra Y haciendo 6 hits Hace por 4,2 de ataque A todos los enemigos Y tiene un 80% De probabilidad De aplicar Sleep damage Durante 10 turnos Y además También O sellar Durante La recuperación de vida Durante 5 turnos Es un Ya sabéis que el sleep damage Es algo que De vez en cuando Viene bien De vez en cuando Viene mal Porque a veces Incluso no se puede Ni aplicar Pero bueno Ahí estarían Las maravillosas Flames De Sasuke Este Jutsu Está bastante reciclado Pero bueno Es un Jutsu Que a mi personalmente Me gusta Aunque le han puesto Las llamas de Amaterasu No he fijado No se si le han puesto Las llamas de Amaterasu Ojalá Estaría bien Sería un detalle La verdad Si se las han puesto Vale Si Vale Está bien Vale Está bien Está bien Y luego tendríamos La ultimate Que es exactamente La misma que la de Naruto Pero cambia un poquito Bueno Realmente aquí es exactamente igual Le quitan un poquito de daño 11 por Bueno le quitan Al tener Sasuke más ataque Creo que he pegado incluso más Pero bueno 11 por tu ataque A todos los enemigos Y empuja Y ellos van a recibir Un 10% de daño extra Del elemento contrario Durante 5 turnos Así que no está nada mal De nuevo vamos a volver A ver la animación La única cosa que cambia Que yo sepa Es el hecho de que Pues aquí aparece Naruto detrás Y en la otra aparece Naruto delante Ya estaría a la hora de De entrar en la escena Aquí ya está Sasuke Y entra Naruto En la otra ya está Naruto Y entra Sasuke Todo lo demás Es exactamente igual Pero bueno Nos pasamos con los dupes Que sinceramente Me han decepcionado bastante Por lo menos la versión de PvP La versión de PvP Es asquerosa Aún así Tiene porcentajes Que no parecen de carta tocha No sé No sé En fin Un primer dupe Que reduce el daño skill Recibido en un 15 Un segundo dupe Que reduce el daño hard Recibido en 15 Un tercero y cuarto dupe Que aumenta el daño Contra skill Y contra hard Un 10% también Y luego tendríamos Supongo Los interesantes Una reducción de daño Contra body De un 20% Y una reducción de daño Contra hard Y un aumento de daño Contra body Del 20% No es que sea la gran cosa Sinceramente A mi los dupes De este personaje No me parecen Buenos Para empezar Es una carta Que llega a menos 28 de coste Y ninguno De estos dupes Le van a servir En un evento De menos 28 de coste Con lo cual Bastante Pero bueno No sé Tiene mejores Tiene muy buenas Otro tipo de El tema de los aplicados Con los juts y demás Que están bien Pero es que los dupes No le sirven para nada Personalmente Bueno Para otro tipo de eventos Que sean skill Que sean body Que sean hard Vale Pero lo bueno Que tiene este personaje Que es que llega a menos 28 de coste Sus dupes No le sirven Para absolutamente Nada Así que no sé Ahí me ha decepcionado un poquito Pero bueno Es lo que hay Nos pasamos con las sink skills Tiene las siguientes afiliaciones Que es con Konoha Que esto es algo Con Konoha Perdón Con los Uchiha Que esto es algo Que me ha molestado Es Naruto Y Sasuke Final Valley Al igual que el otro Naruto y Sasuke Final Valley El otro Sasuke Tiene afiliación con Konoha Porque ya había decidido Proteger Konoha Y convertirse en Hokage En ese momento ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Es exactamente el mismo Sasuke Es de la misma pelea ¿Por qué aquí no tiene afiliación Con Konoha? Me da rabia Porque estaría rotísimo La verdad Ayudaría a hacer muchas sink skills Mucho más fáciles Pero bueno Naruto sí que tiene Con Konoha Y con la alianza de Shinobi Mientras que este Solo tiene con Uchiha Cuando sinkamos con Uchiha Reducimos el daño skill recibido En un 30% Y cuando sinkamos con Heart Reducimos el daño body En un 30% Que esto está bastante bien Porque sumado a esto Es un 50% de daño body reducido Para tanquear Eventos heart Eventos body Perdón Está muy bien esta carta ¿Vale? Ahí hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Pasamos con las estadísticas de PvP Dentro de esta carta De esta carta que recordad No es la versión de PvP Hay que hacerle Blazing Awakened Para que sea la versión de PvP Y básicamente tendrían Las siguientes estadísticas 31.000 What? No lo he cambiado Soy un desastre Vengo enseguida Bueno ya estaríamos por aquí de vuelta Ya tengo las estadísticas bien puestas Serían las siguientes 26.580 de vida 3.043 de ataque Y 267 de velocidad Esta no es la versión Que vamos a utilizar Así que no os asustéis Y luego veríamos nerfeados Un poquito los Juts Aunque la ultimate Creo que pasa De un poco menos de daño A un poco más Que es algo que me llama la atención Como veis pasamos de un 11 a un 12 Pero sí que es cierto Que pierde el añadido extra Así que lo veo Lo veo comprensible Y luego el Jutsu Pasa de un 5 A un 4.2 Aquí Bueno Sí, pasa de un 4.2 A un 5 Así que tenemos más daño también Y mantenemos El tema de aplicarle 80% El 80% de aplicar Sleep Damage Durante 5 turnos Y también El hecho de Durante 10 turnos Perdón Y el hecho de Sellar HP Sellar vida Estoy un poco empanado Me he perdido bastante Durante 5 turnos También Pero bueno Nos pasamos ya con la versión Interesante La de 6,5 estrellas Después de haberle hecho La Awaken Hablamos sobre el arte Me parece increíble O sea Me parece muy pero que muy chulo Uno de los artes De esas que más chulos Bajo mi punto de vista Obviamente Recordad que esto es opinión Siempre podéis dejarme En vuestros En los comentarios Vuestra opinión Sobre estos artes Pero la verdad Es que está bastante chulo Sinceramente Algo que me molesta Es que no se le ve La como coge la La espada El Susano Que es algo que me gusta La verdad Me gusta Pero bueno Es lo que hay No cabe dentro del arte Volvemos con el tema De las animaciones Que son a mi gusto Un poquito Sí Bastante cutres Pero bueno Es lo que hay No sé No han sacado A mi parecer Los artes más bonitos De aniversario Seguimos con el hecho De que se le mueve el pelo Que esto es algo Que está bastante guay Pero bueno Nos pasamos con las estadísticas Directamente No quiero enrollarme Mucho más Serían las finales En PvE Recordad 1494 de vida 1854 de ataque Todo lo demás Es exactamente lo mismo Y los Jutsu se reducen A 3,8 por todo ataque A todos los enemigos Y los atrae Y luego un 9 por todo ataque A todos los enemigos Y los empuja Cuando tendríamos 8 en los hits del Jutsu Y 13 en los hits De la Ultimate Pasamos con los dupes Que son bastante interesantes Y repito lo que he dicho Al principio Me parece un poco Decepcionante Los porcentajes Tenemos aquí Un 10% extra De probabilidad De inmovilizar Y un 10% extra De probabilidad De aplicar El sellado de Jutsu Que luego veremos Los porcentajes Pero bueno Este tipo de dupes 10% En una carta tan importante Me llama la atención Quizás si fuesen más altos Sería una completa locura Pero que queréis que os diga Me llama la atención Con esto Unificamos totalmente El sellado de Chakra Con esto tenemos Un 30% de probabilidad Menor de que nos sellen El Jutsu Y con esto Tendríamos Un Eliminaríamos directamente La desventaja De tipo al atacar Recordad Haríamos daño neutro A los elementos body Y luego tendríamos aquí Que no nos pueden stunear Lo cual está muy bien En el meta actual Así que nice Y por último Nos pasamos con las estadísticas Bueno con los Jutsus Perdón Que son los interesantes Y las estadísticas De PvP Que serían las siguientes Dijitimos directamente Durante las finales 38.508 de vida 3.959 de ataque Y 363 de velocidad Que está muy pero que muy bien Y recordad que estos personajes Tanto los body como los hard Tienen 50 puntos de velocidad extra Durante esta 5k League Y ya veremos si durante las siguientes Pero muy interesante Y como veis por aquí Por los Jutsus Que son muy pero que muy top El Jutsu haciendo 8 hits Y haría ultra combo Golpeando a 2 enemigos Así que es muy interesante Que aquí lo que haría sería Eliminar Perfect Dodge Eliminar barrera Ignorar sustituciones Y haría un por 4 A todos los enemigos Teniendo un 65% Ampliable a 75% Con esto De sellar Jutsu Durante 4 segundos Recordad que si estamos Sellados de Jutsus Y estamos en la posición de abajo El tiempo no pasa El personaje tiene que estar arriba Para que se le pueda aplicar El sellado de Jutsu Y que puedan contar esos segundos Y además de eso Tendríamos también Una probabilidad De inmovilizar durante un segundo Que también tendríamos El 65% Aumentado un 75% Con este dupe Lo cual está muy fuerte De nuevo Quizá también Si hubiesen puesto Un porcentaje más alto Sería una completa locura Así que entiendo Que sea un 10% más Además de eso Va a atraer los personajes Es decir Lo va a dejar todos juntos Con lo cual Va a dejarlos a merced De un Jutsu en área Que sea un poquito más pequeñito O directamente Que los va a juntar a todos Y vamos a poder golpearlos A todos en área Sin que se escapen Así que está Muy pero que muy bien Vamos a ver el Jutsu Y recordad Que juntaría A todos los enemigos Lo cual es una auténtica Barbaridad Y bueno Esto es la ultimate Básicamente Del Sasuke Rine Del primer Sasuke Rine Del Sasuke Wisdom Y por último la ultimate Que de nuevo También es algo Que vamos a ver Bastante a menudo Porque son 3 y 6 De chakra No tanto como con el Naruto Con el Naruto Se ven más ultis A mi parecer Por el dupe De no consumir chakra Y demás Que lo que hace Es eliminar perfecto Eliminar barrera Y no la sustitución Y hace un 10 Un por 11 Porto ataque A todos los enemigos Y además Tiene un 90% De probabilidad De sellar el Jutsu Durante De sellar el cambio Perdón Durante 5 turnos Esto de nuevo Lo veo estúpido Porque vas a matar Pero bueno En el caso de que no mates Pues no va a poder cambiar Si que es cierto Que de nuevo Aquí la ultimate De Naruto Me parece más interesante Por lo que hace Que quita chakra Aquí sellarle el cambio No me parece tan interesante Quizá pueda ser muy bueno Situacionalmente Pero bueno Me parece más interesante La de Naruto Y hasta aquí el análisis Gente Me parecen dos cartazas Increíbles Las dos son imprescindibles Para hacer equipos PvP competitivos A día de hoy Así que de nuevo Sus banners Son muy buenos Aún hay gente Que me dice Kaze ¿A qué banner tiro? Kaze Tengo el multi número 9 Kaze Tengo el multi número 6 Tengo el 6 de Obito El 15 de Sasuke El 15 de Obito El 15 de Kakashi ¿A qué banner tiro? Gente No lo sé Lo seguiré repitiendo Aún hay gente Que me lo sigue preguntando Por Twitter Por Instagram Por Youtube Por Twitch No lo sé Gente Debéis pensar Qué cartas queréis Y tirar a por ellas Ya está Yo no soy quien Para deciros A qué banner tiráis Yo no quiero jugar Por vosotros Tenéis que decidir vosotros Coged la carta que queráis E id a por ella Punto No tiene más No pretendo parecer borde Pero de verdad Es que no quiero deciros Qué tenéis que hacer Tenéis que decirlo vosotros Ved los análisis Mirad las cartas Decid las cartas Que os hacen falta Y tirad a por ellas No me digáis a mí Qué debéis hacer ¿Vale? Así que nada más Recuerda que voy a estar en directo Enlace en la descripción Twitch.tv Barra que hace sin gigante Tirando los maravillosos multisratis Y nada más Nos vemos en el directito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!